Música Hola amigos descubridores, suena todos ustedes, bienvenidos a un nuevo capítulo de Descubriendo Tesoros En esta ocasión estoy acompañado por mis sovinos, que están por ahí ya, ya están trabajando, está grabando para su canal Naceli está grabando, Damián, 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 Damián está por ahí jugando con la pelota Ok, así que damos inicio a este nuevo capítulo de Descubriendo Tesoros, así que esto dice y suena ahora ya Primera avisada, y mira, 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 quiero que vean esta moneda 10 centavos de euro Buena, estamos bien, estamos bien, estamos bien Y la nave por ahí ya se ha encontrado 200 pesos Globo Sarit está buscando todavía, no encuentra nada Damián está grabando para su canal, así que seguimos Acá hay otro lado que suena también, vamos a ver Ay, aquí está encimita, mira, ahí está encimita La ven, la ven, la ven, la ven Wow Uy, está, chuta, la vas a llevar por un cuchillo Ahí está, ahí está 10 pesos 10 pesos Ok, seguimos Mira, el pinpointer está como medio fallando De repente, toma, de repente no Ya ahí está acusando, mira Otra moneda Viste el pinpointer, no sé qué le pasa Le cambié la pila pensando que era la pila, pero Hay algunos veces que lo pesca Volvió, volvió, era susto, era susto Ok, seguimos Ok, otro aviso Otro aviso por acá A ver, pinpointer Acá Ah, ya lo vi Ahí está Otro tap Ya no sé cuánto llegó Ok, seguimos Segundo aviso Estuve avanzando aquí un poquito más Me sé por aquí Ahí está Ajá Aparta Otra moneda Muy bien Ahora más No Nada más Ok, seguimos Mira, el sonó el detector y a simple vista. Uy, ¿vió esta moneda? Wow. Ay, son 5 pesos, pero... Uy, qué manera de estar comido. Yo pensaba que era de cobre. No, son 5 pesos del 81. Pero qué manera de estar comida la moneda. Oca, se pasó. Seguimos. Ok, otro lugar que suena. Mira acá. Uy, aquí está. Ya lo oí. Bueno, seguimos. A ver si hay algo más. Espérate, espérate. No, nada más. Ok, seguimos. Mira, otra vez volvió a sonar y encima está. Ahí está. Y es una de 500. Otra esquina. Hola. Hola. Uy, qué mal, comadre. Está broncea. Ok. Otra moneda de 500. Seguimos. Ok, mira. Hice el hoyito y al ladito está. Aquí está. Otra monedita. Muy bien. Mira, en este puro pedacito ya... No sé cuánta plata ya sacaba. Seguimos. Ok. Suena nuevamente. Suena nuevamente. Aquí está sonando. Uy, ya la vi. Esta. Otra de 500. Mira. Muy bien. ¿Hay algo más? Ok. Seguimos. Ok, mis descubridores. Por la jornada de hoy, después de andar jugando en los botes, en los triciclos, jugar en las pelotas con mis sobrinos. Esa pelota inflable grande que hay ahí, que entretenida, que se la encargo como son de entretenido porque te caí de cabeza y no te vas a ponerle de pie. Estuvo muy buena la jornada de hoy. Hago un resumen. La basura. Esto es como un tercio o una cuarta parte de toda la basura que saqué. ¿Ya? Y lo más genial fue las monedas, pero en particular la primerísima moneda que me encontré el día de hoy, que fue este 10 céntimos de euro. ¿Cierto? Sí. 10 céntimos de euro. Así que partimos con una moneda extranjera. El capítulo anterior terminé una moneda extranjera, esta vez una moneda extranjera al inicio. Y toda esta moneda. Así que no estuvo nada de mal. 2, 4, 6, 8. Tres monedas de 500. Sí, aproximadamente unos 2.000 y algo. Pero valió la pena. Estuvo muy entretenido. Muy entretenido. Así que me gustó el capítulo de hoy. Y espero que ya se hayan divertido tanto como yo acá en este hermoso parque de la Quinta Normal. Ok, mis queridísimos. Yo me despido cordialmente. Un fuerte abrazo. Un saludo para todos. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video.